Como valor agregado quiero usar este foco de lo que es el bordado a máquina y algunas cosas estampadas. Y también la técnica del calado lo quise aplicar con temas florales que da ese toque femenino a la colección. He salido de mi zona de confort. Soy demasiado romántica y soy mucho de usar colores pasteles siempre en colecciones muy románticas. Uso bastante encaje, etcétera. Deslase de las neves, de los bloques de hielo, la parte de debajo de los tiempos. Voy a trabajar con tiempos como circulando los bloques que se dan de grado con el calentamiento global. Mi propósito con esta colección es guiar con la psicología, la psicología de la MOA. La colección se llama Guarihuayú. Es una mezcla de dos culturas precolombinas, una peruana y una venezolana. Esta colección está basada en mujeres, es una mezcla de mujeres guerreras mitológicas, vikingas, amazonas, con mujeres reales de carne y hueso. Pero mujeres peruanas. Y es esta colección que se hace sobre el tumbado de la mujer peruana y sobre el carácter de la mujer peruana. Que es súper característico. Lees de la mujer peruana, te van a decir, ya, son hechas bailantes, son guerreras, viven delicioso. Si te dicen algo que lo van a hacer, lo hacen, ¿no? Mi colección se llama Placian Red, por el mismo color de Guayuno, ¿no? Guayuno, Guayuno, ¿no? No, 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 no. Porque también es, y esto también porque estoy grabando en el color negro y en el color rojo.